El director de actividades culturales, Ángel Farías, nos comenta acerca de la visita que los Reyes Magos harán a las localidades de Las Armas, Santo Domingo y los diferentes barrios de Maipú. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acercarse y como siempre estar difundiendo las novedades que tenemos desde el municipio, en este caso el área de la Secretaría de Cultura. Bueno, como todos los años ya es costumbre por Maipú la visita de los Reyes Magos que llegan con su magia, con novedades, con caramelos, con regalos para los niños del partido. Y bueno, este año también ya estamos organizando para el jueves, si Dios quiere, jueves 5, estaremos por la localidad de Santo Domingo a las 18 horas, trabajando en conjunto con el delegado municipal. Estarán llegando los Reyes para los niños de esa localidad. El mismo viernes 6 estaremos a las 10 de la mañana en la localidad de Las Armas, donde también, como decía, a partir de las 10 de la mañana estarán llegando los Reyes para después prepararse y en horarios de la tarde recorrer los distintos barrios de Maipú. Estaremos arrancando a partir de las 18 horas por la Sociedad de Fomento de Villa Italia y bueno, ahí estaremos recorriendo los distintos barrios, cada media hora iremos hacia Villa Banelli, Barrio Unión, Barrio Alvarado y de ahí estaremos llegando al último barrio que es Belgrano. Y cerca de las 20.30 estaremos un ratito también con los Reyes entregando algunos caramelos y bueno, sacándonos alguna foto en lo que es al lado del arbolito en la Plaza San Martín. Así que bueno, invitar a toda la gente que se sume, que nos acompañen, bueno, que se acerquen a los barrios, agradecer también la colaboración de la Sociedad de Fomento que con mucho gusto reciben a toda la familia, a todos los niños con algunas golosinas, con algo lindo para tomar y para tener una linda merienda. Así que bueno, invitarlos a partir del viernes, como decían, a partir de las 18 horas recorreremos los barrios de Maipú. El viernes a las 10 de la mañana en Las Armas y el jueves 5 estaremos en Santo Domingo a partir de las 6 de la tarde.